La cobertura de un cartel Dice guapa Por 77 euros en multiópticas te dan dos gafas Unas para arriba y otras para abajo Para ver todo Periscope, no, en cinemascope Ay, qué guapa estás Ay, miren, parece que acabas de bajar del caserío Es que voy a hacer una balada, cariño Pero quién te ha hecho la permanente Pues en una peluquería de Durango, en una peluquería carina de Durango Peluquerías María Jesús Cariño yo, era la perra esta que llevaba la bebida a los que se quedaba en la nieve Porque, o sea, cambiar de imagen Y fíjate, hay una mujer debajo de tanto pelo, cariño Hay otra perra Hay otra perra Podías, vamos, podías pasearte por aquí por las cortes sin ningún problema, cariño No sé, a no ser que yo qué sé, que en un momento dado, oye, pues sí, pues que podíamos O sea, es que no sé qué Bueno, es que podíamos, incluso podíamos ir juntas Sí, podríamos ir juntas paseando por la calle, por la calle San Francisco Y de repente, ¿eh? ¿Pero qué nos pasa? ¡Ay, joder! Que estamos aquí, en el mercadillo de Bormueta, ¿eh? Esta, la del ganso, la del ganso Pero es que hay que explicarle Que hay que explicarle Las barrias de las putas El barrio de las... El campillín Eso Mario, ¿eh? Ahí está El barrio de la... Es este, cariño Habéis entrado al puticlub Al puticlub Tetas Al puticlub Tetas, cariño Bueno, muy... Te pasa desafortunidad, cariño Tú no sabes qué es un puticlub Si no llegas por el nombre, cariño Bueno, nada ¿Qué pasa? Ahí está Gizzy Spaghetti, cariño Maravillosa 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 ¡Golta! Al síndrome 1 Que le ha llegado más guapa A lo mejor es porque no la ha visto de cerca ¿Quién has ido? A la grandeza, cariño Pues sí, te ha nacido una puta vez, cariño Que está saliendo... ¿Eh? No me sé que estás tan delgada Es que no para, cariño Está de los nervios ¿Hoy qué la pasa? ¿Eh? ¿Hoy quiere que le toque el bote, cariño? Pues nada Pues seguro que... Seguro que te toca, cariño Seguro que te toca Bueno, espera ¿Qué están hablando aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué has dicho? No, que me ha caído que me ha llegado que está el Capillín o los pies ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es donde están las puertas en Oviedo? Ah, el Capillín? Ah, sí Bueno, eso bueno, claro Porque ya he estado ahí Ha estado haciendo una gira Yo no lo sé porque todavía no he ido, cariño Me falta Oviedo Fíjate, la única ciudad del mundo Oviedo a Madrid y Paciona No me falta, cariño O sea que nada Ya me puedes llevar, ¿eh? No, no 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 La vez que iba era un parto, maricón Hoy he empezado Hoy ya el agua de Bilbao me empezó a apretar, cariño Pero, cabrón, cualquiera hace de pasiva con esta mierda aquí en el culo ¿Me entiendes? O sea, el otro día de repente viene uno y me dice Te voy a dar por culo Me empieza y se potró con la pared, cariño No puede ser No puede ser A mí en ese niñito me viene fatal, cariño Me viene muy mal O sea que sí Bueno, hoy estoy tranquila O sea que me puedes follar tranquilamente, ¿vale? Hoy ya he soltado todo lo que tenía que soltar Pero me ha costado una semana, cariño Cagaba ladrillo Ladrillo de construcción Evento puro, cariño Era impresionante Además me vía en el espejo del barco Del barco Que teníamos un espejo enfrente Me vía rojo Digo, ¿qué es esto, no? Cagando parecía un parco Digo, en cualquier momento a la mierda lloro y todo, cariño ¿Esto qué es? Pero miraba y decía Que es niño, niña Lo que sí es Es negro Pero impresionante, cariño ¿Ha sido? Vamos Y la Jayce no hacía más que cagar Y la Caprichosa no hacía más que cagar Y yo estreñida, perdida Por culpa del puto queso Que estaba muy rico Y yo vengo a comer queso Como una ratona Vengo a comer queso Bueno, no vayáis a un crucero de esto Si eres diabética, cariño Porque te puedes quedar como Muerta del todo, cariño Porque es todo pasteles Todo el mundo comiendo pasteles Y tú diciendo Una mierda Una mierda Lo voy a quedar hecho Sin comer pasteles Anda ya Anda ya Así que nada La semana que viene Tengo la endocrina A ver lo que me dice, cariño A lo mejor Me pone un cartel Busca y captura Nena Qué miedo Por favor, buena Pues nada Allá en fondo, chicos Sentados aquí ¿Qué sitio? ¿Qué sitio? ¿Qué sitio? ¿Eh? Pero que no tengáis miedo Además Además Ya las primeras filas Que son las matsungas Ya se ha aceptado la gente O sea No os preocupéis ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Que no la ven ¿Qué? ¿Qué? Que así no la ven Que así no Ah, que no Deja mía Pero a ver Si te da igual, cariño Si me puedo meter contigo Igual así Allí Si no veo No veo Si de tal Te vas a poner en la tercera fila Y no te voy a ver, cariño Pero Es una agotosa Y otra del morso Vale Ay, pobrecitas ¿Eh? Vale Pero a mí Encima es la de la Pimpi Encima es Me lo está chivando todo Lo que ven ustedes Encima es la de la Pimpi ¿Eh? Vaya ese apoyo, cariño Venga, sentados aquí Pimpilenos Venga, venid aquí, hombre Que no Vamos Que Que no vayan 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 Venga ahí Es aplauso A las de la Pimpi Ahí está Le hagan un aplauso Así es muy bien Hacerla sitio, ¿vale? Hacerla sitio Viene su amiga detrás, cariño Hacerla sitio a ella también ¿Eh? ¿Y alguno más viene? Uy, qué pasa Hay dos más ahí Pues oye, pues que venga Venidnos ¿Qué son? Los chicos, ¿no? No Chicos, no Pero los que se han quedado Chicos, chica Ah, muy bien Muy interesante No te conoces igual, ¿eh? ¿Eh? No, pero si no lo voy a ver Cariño No sé ¿Cómo se les acerque? Son chico y chica, ¿no? Chico y chica Como cosa que no hay Para darse el norte o algo Nena ¿Eh? Les conozco Venid Venid Que os conozco Chicos Venid Venga, chica Chico Venga, venidos ¿Quién vendrá antes? ¿La chica o el chico? El chico El chico Ah, lo mejor el chico ¿No? ¿Tiene más hogares que la chica? ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo se llama, cariño? Ya que no les veo ¿Eh? Que no les veo ¿Cómo se... ¿Quiénes son? Javi Javi Donorsti Javi Pero Javi 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 Venid Javi No, es que... Es que... Ahí está, ahí está La chica de aquí ¡Uuuuuh! La chica de ayer Qué bien, cariño Siéntate ahí con los copazos Muy bien, me encanta ¿Habéis cogido el número? Una persona que tiene las cosas en su sitio En la cabeza ¡Ahí viene Javi! ¡Esa brosa para Javi! ¡Javi! ¡Muy bien, Javi! ¡Valiente, cariño! Ahí está Pero yo como... Digo, no sé Estaban ahí hablando Y estabais dando como un poco la alta barra Digo, no sé A lo mejor se queden en la casa Porque piensan que somos contagiosas o algo Venga, sentaros Ahí está Muy bien, cariño Ya estáis todos sentaditos Perfecto Ya tenemos lleno Esto es algo para resumir, ¿sabes? O sea, hay cuatro butacas y dices Llenamos Ya está Ya está Ahí lo más interesante y lo más importante Bueno, pues voy a hacer una canción muy bonita De una mujer muy romántica Muy equilibrada Que ve las relaciones pues muy... Muy... ¿Cómo te diría yo? De una forma pospausada y tranquila, ¿vale? Una canción que te la voy a dedicar a ti, ¿vale? ¿Eh? Te ha tocado, ¿vale? A no ser que yo qué sé Que quieras que se dedique a tu jefe No me importa, ¿eh? También ¿Se la dedico a tu jefe? Sí, se la dedico a tu jefe Espera, ¿eh? Se la dedica a tu jefe Sí, al jefe Ay, no sé A los dos Que se son los mamarachos Venga Perfecto Venga Así que nada Voy a dedicar por los japones, ¿vale, cariño? Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!